Estuve trabajando en un bar, tal como comprarme mi zapatita, mi box logo en la época, porque en mi cabeza ahora quiero que mi primer vídeo sea mi colección de ropa. Y es cuando yo empecé. Cuando dije voy a trabajar, voy a sacarme un dinero, todo lo que ganaba mil, mil cien euros, me lo invertía en un box logo de 600. O sea, eso está más de la cabeza.